El señor tuvo una pelea en Argentina Sí Y tuvo que volver porque se peleó con el técnico Un técnico espectacular Hablame de ese técnico, el señor Caruso Lombardo No le gustó mucho Porque yo investigo, periodista de raza ¿Vos sabías eso, Wilson? No ¿Sabías eso, Wilson? No, cuando fui Para Argentina, claro, yo me fui para Argentina Pateaba Corner, penales, tiro libre Sacaba los ovos, sacaba el medio Hacía todo Un día me cita, hacía tres meses Que estaba ahí, más o menos, tres, cuatro meses Estaba en Argentino Junior Y ya tenía el apartamento, todo, pero no me había mudado Todavía estaba en el hotel Y un día me cita con el presidente, el hijo del presidente A cenar Fui a cenar, no sé qué Y me dice, eh, uruguayo, canchero Eh, uruguayo, cómo te sentís, viste, que acá Que no sé qué Dice, no, viste, que si vos te quedás con nosotros Dice Yo ahora, dice, a fin de año Dice, me voy para San Lorenzo Te podemos llevar Viste que le buscamos la vuelta Dice, lo que sí Nosotros estamos cobrando una comisión Sí, es real Es real Es como acá, que nos pidieron plata para sacar la avenida A ver, yo era bastante chico, bastante ingenuo Hasta te terco era medio Le digo, no, no te entiendo Le digo A colmo, no me olvido más Estaba con un hambre Y me había pedido unos pollos al champiñón Con unas papas, no sé Las tengo acá todavía Y sí Y me las había servido recién Con el pan que nos están dando Tenemos hambre Y tenía al hijo del presidente Que el presidente andaba en Europa Al hijo del presidente así, acá Y acá, el gordo Casa ñoqui este De Caruso Lombardo Que una muy buena relación Sí Arraigado Y digo, no Dice, viste que acá Nosotros nos manejamos así Que después yo me voy Y te voy a imaginar Me hizo agarrar una Levanté la mesa Tiré todo el pollo Quedé pegado Me fui a la mierda Fui para el hotel Agarré las cosas Me saqué un pasaje Y me vine por Uruguay Y un boludo Porque si me hubiera quedado Me hubiera ido a San Luis Que capaz eran unos pesitos menos Pero No, sí, claro No, no Hoy en día Que sí, claro, total Eso es un mito Que siempre se dijo De que Caruso Lombardi Pedía, era cometido A mí me pidió Y después salió todo Bueno, lo confirmamos acá En Dope Impositor Salió todo en la prensa Y salió De que bueno Que yo tenía problemas Había tenido problemas familiares Que me había venido Yo dejé todo Zapato Todo me fui a la mierda Después con los años Uno se empieza a poner viejo Y te das cuenta De que a veces A veces Tienes que Seguimos Te empezaste a poner viejo Y tenés cuántos años 41 hoy en día La semana que viene Te has hecho mierda, boludo No, que has te hecho mierda Te has hecho mierda, boludo ¿Por qué no me viste De flash? Perdón, ¿me estás invitando a algo? No, no Después de hacer mi Instagram No, no